No hay falta de organización como el dicho, para nada. Díganos ustedes, es falta de organización, que tenemos más de 30 y tantos comediantes y menos uno. ¿Eso si debemos organización? No. Eso falta de clientes que buscó. Fue el único que dijo, quiero camioneta. Los demás no. ¿Por qué? No pudo ir a la pasión de los demás. ¿Por qué? Les dejo. Lógicamente, no hay recursos. ¿De dónde voy a agarrar? A lo mejor el VIP nos apoya. Por allá nos está apoyando con camionetas. ¿Me puedes mandar una camioneta? No puedo, nada más aquí. No podíamos. No se podía más. Gracias a todos. Gracias a todos.